Todavía no sé nada. No tengo noticias de ella. No sé cómo una anciana se pierde. Denuncié su desaparición en todas las comisarías. Si aparece, llamarán de inmediato. Tu madre no está en casa y no te importa. Tío, no puedo hacer nada. ¿Qué debo hacer? Bueno, bueno, veré qué puedo hacer. Está bien, tío. Gracias, gracias. Solo cuando desapareció, empezaron a preguntar por ella. Oye, ¿y qué significa eso? Miente. ¿No la llamó ni en vacaciones y la está llamando ahora? Ahora cállate. Mejor cállate. No hables. Miente. 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 que viniste. Trajimos a un invitado muy especial para nosotros. Bienvenida, mi hermana. Muchas gracias. ¿Por qué no aceptaste ayuda antes? Se lo dije a mi yerno. También a mi hija se lo dije. Vamos, hija, ven a ayudarme en la cocina, ¿sí? Sí. Primero lleva esto, ¿sí? Muy bien, ahora ya conoces a mi madre. Fuiste al parque durante dos horas y me trajiste a una mujer extraña. Yo no fui, abuela. Es una invitada de mi papá. No me importa. Ella no es nuestro asunto. Lo que sé es que trajiste a una mujer. Vio a la mujer en el parque y la trajo a casa. Ay, qué calamidad. Está bien, bien. Está bien. A ver qué nos trae. Vamos, no diré nada más. Gracias. Salud y bienestar. Siéntate, suegra. Vamos, siéntate. Dios quiere que tu hija, tu yerno y tu nieta estén contigo. Sí, que Dios nos proteja. ¿Cuántos años tienes? Setenta. ¿Y tú? No deberías preguntarle a una mujer. Su edad, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Pero tú empezaste. Ah, ¿vive tu marido? No, mi padre me casó con él. Estuvimos juntos hasta que murió. Soy novia. Ah, es imposible. No entiendo. ¿No hay novia? De setenta años. Esperabas en el parque y al venir, ni siquiera te cambiaste la ropa que traías. Tranquila, a mi madre le gusta bromear. Ella sigue llamándome perezosa. Tu madre tiene razón. Estuve mucho tiempo en la calle. Si no te importa, ¿podría cambiarme de ropa? Por supuesto, le mostraré dónde está el baño. Aquí puede cambiar su ropa tranquila. Gracias. No se preocupe por mi madre, ¿sí? Ella es como una niña. No se enoje con ella. No, porque debería molestarme. Tiene razón en lo que dice. Pasé un día entero en el parque con mi ropa. ¿Qué fue lo que le pasó? Dígame. Nada, hija. Pase lo que pase, no me quedaré así. Aquí estará bien. No se preocupe. Mañana Hazam en la comisaría seguramente podrá ayudarla. No se preocupe, sí. Pero por ahora voy a dejarla sola para que pueda cambiar su ropa. Gracias, hija. Que Dios te guarde. Estoy cansada. Qué vergüenza, querida suegra. Es nuestra invitada. ¿Qué hice? Solo dije unas pocas palabras. No entiendo por qué le dijiste eso, abuela. Lo dije porque si hay algo en tu mente, solo lo dices y ya. Qué vergüenza, madre. ¿No ves lo cansada que está esa pobre mujer? No dije nada malo. Solo hablé y tenía razón. No quise lastimarla. Es muy provocadora, la verdad. Ella se ha comportado y no ha provocado nada, madre. Ah, claro. Ya la juzgaste. Yo no puedo confiar en extraños. ¿Hay algo que te moleste? No pasa nada. No te diste cuenta. Ni siquiera me habló. No me preguntó cómo estaba. Pero la pobre estuvo en el frío todo el día, abuela. Estaba perdida. Espera, niña. ¿Dónde aprendiste a hablar y a discutir de esa manera con tus mayores? ¿Que dónde aprendió? Tú eres un gran ejemplo, madre. Bien. ¿Cómo sea? Si me disculpan. Voy a cambiarme de ropa, ¿sí? Por favor. ¿Por qué quieres cambiarte si ya lo hiciste? Dime. No, me siento cómoda. Me quiero cambiar. ¿Tú qué vas a saber de eso? Ah. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!